¡Hola chicos! Hoy aprenderemos un nuevo valor. Este valor es de aprender a respetar los pensamientos, ideas y comentarios de las demás. Y este valor es la tolerancia. Y la historia va a tratar de qué hacemos el día de hoy. Así que pongamos mucha atención. ¿Historia? ¿Qué hacemos hoy? ¡Es sábado! ¡Vamos a pasear! Dijo Joaquín a su familia. Todos se prepararon y subieron al carro. Mientras iban en el camino, Joaquín preguntó a su familia a dónde querían ir. Luciana, la mamá, dijo que le gustaría ir a pasear al museo. Clarita, la hija, aseguró que lo mejor sería ir al centro comercial a ver algunas vitrinas y hacer algunas compras. Gabriel, en cambio, opinó que deberían ir a ver la nueva película que estaba en el cine esa semana. Joaquín, entonces, les dijo. Creo que todas son muy buenas ideas. Aunque en realidad, yo había pensado en pasar el día en un lugar al aire libre, aprovechando que el clima lo permite y que estamos todos juntos. En ese momento, todos se quedaron callados y no quisieron opinar, pues cada uno quería hacer lo que había propuesto. Finalmente, Gabriel habló y dijo. Yo quiero ir a ver la película. Todos mis amigos ya la han visto y yo no. Clarita, entonces, dijo. Bien, pues vete a ver tu película, mientras nosotros hacemos algunas compras. Pero el objetivo de salir es que todos estemos juntos y disfrutemos de alguna actividad, dijo Luciana. Pues a mí no me gusta ir al cine, dijo Clarita. Y a mí no me gustan las compras, dijo Gabriel. Pues a mí no me gusta salir contigo, Gabriel. Quiero ir a casa, dijo Clarita, un poco enojada. Pues yo no quiero regresar a casa, insistió Gabriel. Ya, es suficiente, dijo Joaquín. Todos tenemos diferentes gustos. Todos tenemos diferentes ideas. Pero lo importante es aceptarnos, ser tolerantes y colaborar para encontrar algo que todos podamos disfrutar. Peleando, no vamos a solucionar nada. Entonces, Luciana sugirió. Creo que ir a una actividad al aire libre es una buena idea. Yo estoy de acuerdo con papá. Quizá un día, en que esté lloviendo, podemos aprovechar para ir al museo. Hoy, el sol está resplandeciente. Hagamos algo afuera. Estoy de acuerdo contigo, dijo Clarita. ¿Qué les parece si vamos al zoológico? Tenemos muchos días de no ir. ¿Qué les parece si vamos al zoológico? Sí, dijo Gabriel. ¡Qué buena idea! Me encantan los animales. En realidad, quería ir a ver la película, porque es una aventura en un safari. Pero será aún mejor ver a los animales en vivo. Pues no se diga más, dijo Joaquín. ¡Nos vamos al zoológico! Toda la familia pasó un día muy divertido y aprendieron una útil lección sobre la tolerancia. Chicos, ¿vieron qué bonita la historia y qué buena lección nos da? Que tenemos que platicar acerca de algo para poder encontrar la solución. Y así, todos vamos a estar felices. Ahora, ¿qué nos toca? Ponerlo en práctica con nuestra familia. Los quiero mucho y adiós.